Toma Recorriendo el Perú La Orquesta Los Superbrillantes del Andes Cuántas veces he intentado de echar que al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido Tocando y cantando Cuántas veces he intentado de echar que al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido Para la provincia de Guaura Puñu Tungos Tumpay Cuántas veces he intentado de echar que al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido Cuántas veces he intentado de echar que al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido De este tiempo de tu corazón decidirte al olvido Y este tiempo de tu corazón decidirte al olvido De esta educación futura chiquita ¡ sii! otra vez, otra vez Allí están todas las chicas alquileras de Cáuzul Mi tierra linda Bailando, cosando, cosando, bailando Arriba Guaripampa La familia Brioso ¿Qué dices Pablo y Humberto Brioso? ¿Cómo goza Pedro Brioso? ¡Purito Guari! Disipula tus pelas a un perro al orente Baila, goza, goza, baila ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y nos vamos a Conchao! ¡Ese lindo pueblo tengo gratos recuerdos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! ¡Ay, espira! ¡Ay, espira! ¡Ay, espira! Por esta hora aquí por solo para olear ¡Arriba muchachos, arriba! Estoy bien convencido que ya no vamos a nadie Por esta hora aquí por solo para olear Porque me he dado cuenta, que no existe mujer, cuenta Esa es la causa, que ya no se quede Porque me he dado cuenta, que no existe mujer, cuenta Esa es la causa, que ya no se quede Así es Convencido estoy, que no hay mujer buena en esta vida Ay, 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 dice mi corazoncito A no ser todo el mundo Basilio Gallardo Y señora Rosalina Viteia Arriba, puñu La familia Domínguez Villanueva Vamos, Bertoni Gallardo Puñu, 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 puñu Suavecito, suavecito Joaquín Mendoza, Alata Y Andrea Minaya Zapateadito, zapateadito, zapateadito Esos sombritos, la cabecita Fuertecita Cintura, cintura Si no hay cintura, cuello, no importa Sácale, sácale, sácale Sácale, sácale, sácale Sácale la lengua, chiquita Jálale de los cabellos Sácale, 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 sácale Vamos ahora, vamos ¡Carlos Justo Polinario! ¡Salucha, salucha! Sácale, 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 s Gracias.